Son imágenes de los enfrentamientos en la ciudad siria de Talaviyat durante este domingo. El ejército turco asegura haber tomado la ciudad situada justo en la frontera frente al municipio turco de Aksakale. Los militares turcos y las milicias sirias aliadas con Ankara, que combaten bajo el nombre de Ejército Nacional Sirio, habrían conquistado el casco urbano de la localidad. Al anunciarse la toma de la ciudad, varios vecinos de Aksakale agitaron banderas tanto turcas como en la enseña de la oposición siria e hicieron sonar las bocinas de los coches. Al mismo tiempo se seguían escuchando explosiones de artillería muy cercanas como durante toda la jornada, lo que parece indicar que los combates no han terminado. El sábado el gobierno turco había anunciado la toma de Ras Al Ain, otra ciudad siria situada a unos 100 kilómetros más al este. Pero también allí seguían este domingo los combates, con continuos estallidos de buses en la periferia este y también en el centro. Tanto en Talavíaz como en Ras Al Ain, la población es mayoritariamente de habla árabe y no todos simpatizan con las milicias kurdas y PG que se hicieron con el control de ambas ciudades en 2015 tras expulsar a las milicias yihadistas locales. Según el gobierno turco, en lo que va de ofensiva sus tropas han abatido al menos a 440 milicianos kurdos, mientras que otros 26 fueron capturados y 24 se rindieron. Las zonas fronterizas de Turquía han sufrido por su parte y de nuevo, según el ejecutivo turco, 652 ataques con mortero desde el inicio de la ofensiva que han provocado la muerte de 18 civiles y herido a 147.